Ya FM, ya FM, la radio impactante La cruz está un par de veces, es mi primera vez cantando Una sorpresa aparte del tema de mi cine y Andel, algo que quieres hacer Ahora mismo no tengo planes, simplemente estoy en el estudio intentando hacer cosas ¿Está con vosotros? Enrique, planes del cine, están hechos propuestas últimamente, evacuación ¿Cómo, cómo? Cine, evacuación No, ahora mismo estoy concentrado en los conciertos y en estar en el estudio a ver si sale algo Enrique, Enrique ¿Para cantar en alguna película o en algún soundtrack? No, ahora mismo no, ahora mismo estoy concentrado en los conciertos y si algo sale en el disco, pues sale en el disco ¿Algún ritmo donde quieras experimentar, no sé, innovar, ya has entrado al reggaetón? Bachata Rock Bob ¿Un disco con tu padre sería posible? ¿Un disco con tu padre sería posible próximamente? Un disco con mi padre, no lo he pensado, no lo he pensado por ahora, eh Ahora, yo soy muy concentrado en las canciones y de eso dependo mucho, de mi carrera Yo creo que al final dependemos de las canciones Si la canción es buena, después con... Ahora, yo soy Enrique Iglesias y estoy escuchando Ya FM Ya FM, ya FM La radio impactante Ya FM, ya FM Ya FM, ya FM Ya FM, ya FM